Hola que tal gente de YouTube es un nuevo video chicos En esta ocasión les traigo la solución al Joe Gómez Que saldría de hoy Futuristar Es bastante sencilla Vale 70 mil monedas únicamente Es un jugador que ya tuvimos antes así que Ya saben que es un buen jugador pero para esa altura no se que Tanto venga, no se que Juegos mejores ya Si se lo quieren hacer de igual forma está bien Deportería el de Camté El de 82 Que es el upgrade 2500 monedas Lateral derecho Hardel Vamos a buscar este Hardel Hardel este vale 2200 Monedas de central Dante el IF Esta es la carta IF que vamos a necesitar 25 mil monedas vale Dante IF Luego tendríamos a Marcelo el central De Leon Que creo que Este fue metido no estoy seguro Aquí está Marcelo este de 81 1500 monedas Lateral izquierdo Digne Digne 2500 monedas chicos El de versión 81 Luego tendríamos a Rafinha Como medio centro Como medio centro Rafinha este vale 2500 monedas A su lado lo acompañaría Luis Gustavo Luis 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 Gustavo este vale 5500 5500 monedas Luego por la izquierda Sería Díaz El IF Marcelo Díaz Creo que es Marcelo Díaz Aquí está El Torx perdón 12000 monedas Y ayuda a subir muchísimo la media Un cuadro de 87 De valoración por 12000 monedas Los de por 3900 Sería Hazard Aquí está Torna Hazard Delantero El brasileño Rafael 1800 monedas Y de extremo izquierdo Paredes Otro chileno Y el Tops también Creo que es Leandro Perdón Este Aquí está 14000 monedas vale este Y hasta aquí está la plantilla Chicos dejen su like Comenten y suscríbanse Para ver si teniendo más videos Chicos no olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitter nos hago directos todos los días Y hasta el próximo video Suscríbete